El Club Deportivo Rincón y la Unión Deportiva Tomares son dos equipos de la División de Honor Andaluza y ya esperan a su rival de Primera División en la primera ronda de la Copa. Ambos llegaron a la final de la Copa de Andalucía de la temporada pasada en la que venció el Rincón y se ganaron el derecho a disputar la fase previa de la Copa del Rey. La victoria sobre sus rivales les ha abierto la puerta a competir con la élite. Desde el Club Deportivo Rincón su entrenador no esconde sus preferencias. Para que nos toque un rival de los mejores que pueda haber en el bombo y en principio yo voy a apostar porque nos toque el Sevilla o el Betis que es lo que la afición del Rincón muestra en sus preferencias. Aunque parece que se han puesto de acuerdo en sus deseos porque desde la Unión Deportiva Tomares se piensa de manera similar. El lunes sí estaremos pendientes de la bolita, estaremos pendientes del sorteo y sinceramente, hombre, ya que aquí hay tantos, o sea, estamos en Sevilla, todo el mundo vético-sevillista, pues si nos puede tocar alguno de esos dos equipos para más disfrute de la gente, mejor. En cualquier caso, saben que ni Real Madrid, Barcelona, Athletic Club ni Real Sociedad podrán ser sus rivales, exentos al disputar la Supercopa de España. Optimismo no falta y soñar es gratis. En estas condiciones y con este equipo que hemos visto hoy, con esta lección de fútbol que nos han dado, podemos ganarle cualquiera. La semana que viene conoceremos el resultado de esta lotería de Navidad adelantada. Gracias.